Cambios importantes en el próximo partido de Barcelona en Liga Pro por la situación del país. Te doy la bienvenida de nuevo al canal y a la información de Barcelona que debes de conocer. Tenemos buenas y malas noticias para el regreso de Liga Pro. Cambios en horario por el corte de luz. ¿Dónde se podrá ver el partido de Barcelona? No, la pregunta sería ¿se podrá ver el partido de Barcelona? Tenemos más noticias en este día muy importantes en el ambiente y entorno del ídolo por lo que hay que comenzar con la práctica de hoy. Barcelona volvió a los entrenamientos en la cancha alterna del Monumental. Luego realizaron una práctica de fútbol en el Estadio Monumental para dejar definido el once titular ya para este día domingo antes del fin. El precio de las entradas ayer Barcelona ya lo dio a conocer. General 5, General Sur Alta 10, Tribuna 8, Palco 12 y Suite 20. Vamos con el cambio importante en la reprogramación de los partidos en Liga Pro ya que por los nuevos cortes de luz Barcelona anunció de manera oficial el nuevo horario del partido. Por la jornada once de la segunda etapa arranca hoy viernes 25 de octubre ya cuando estén viendo este video habrá jugado Deportivo Cuenca independiente del Valle. La jornada del sábado 10 y 30 de la mañana, Libertad Aucas y cerrará Liga Muchurruna a las 3 y media para abrir el próximo domingo 27 a la misma hora de la mañana. El Nacional Orense a la 1 de la tarde y domingo 27 de octubre Barcelona cerrará la jornada en el Estadio Monumental a las 3 y media de la tarde. Es la nueva hora oficial para el partido. Lamentable crisis energética en el país. Esto se ve afectado en el fútbol. ¿Qué te parece el nuevo horario por la tarde a las 3 y media en el Estadio Monumental? El partido frente a Delfín arranca la jornada incluso por la mañana. Varios clubes han protestado por este cambio de horario pero no queda de otra y la pregunta va a ser si de igual manera cambiando este horario se podrá ver el partido. Yo no sé si en mi hogar tendrá luz pero la única manera es ir al estadio para los que se encuentren y dispongan para acudir al Monumental más que nunca apoyar al ídolo en esta recta final de la temporada pero para los que estamos lejos se nos puede complicar. ¿Qué opinan ustedes? Continuemos con las novedades pero en las malas noticias ya que Cristian Carrasco nos informan las actualizaciones en la práctica de hoy varios lesionados que se perderán el partido frente a Delfín. Nos adelanta que las bajas que tendrá Barcelona serán Adonis Preciado que el propio jugador ya confirmó no lo veremos de aquí hasta el partido frente a Aucas Joao Rojas que intensifica su recuperación no lo van a forzar al igual que Jonier Chalá trabajó diferenciado el que estaría regresando a la nómina de convocado será Franklin Guerra y todavía no lo hará Javier Burray que ya lo hemos visto en la práctica incluso en los últimos informes ya ha estado entrenando con normalidad pero aún no está para ser titular puede que esté convocado pero son una de las bajas en el once ideal Javier Burray no tapará este fin de semana frente a Delfín al igual que bueno la última baja Jefferson Arce que fue operado con éxito tendrá algunas semanas o meses de recuperación estas son las bajas oficiales de Barcelona para enfrentar a Delfín ¿Qué les parece? Continuemos con el posible once titular que hoy segundo Alejandro Castillo ensayó y para mañana pueden haber una o dos modificaciones pero más o menos es la misma alineación que puso frente a Emelec y así saltará Barcelona para enfrentar el día domingo ante Delfín con unas dos modificaciones que seguramente mañana te confirmaré el once titular para el domingo Víctor Mendoza entonces sería el portero titular lateral derecho Bayron Castillo esperemos que con mejor ritmo y nivel Rangel titular y ahora por encima del chileno junto a Lucas Sosa y Aníbal Chalá medio campo la dupla no se mueve y ya sería extraño que a esta recta final de la temporada modifique algo el mortero Sousa junto a Jesús Trindade para dejar en el ataque a los mismos Brian Noyola intercambiando ese rol con Janer Corozo de volante creativo por la banda izquierda Cristian Solano si no parte de 10 derecha Janer Corozo y el único 9 el uruguayo Octavio Rivero este sería el posible once de Barcelona para ya el día domingo enfrentar a Delfín tres puntos importantes en casa para asegurar la Copa Libertadores conseguir la mayor cantidad de puntos posibles y a la final veremos o no si nos alcanza para seguir luchando por esta segunda etapa es un partido difícil Delfín no es fácil bueno en Manta acá en Guayaquil Barcelona tiene un historial favorable pero no hay que confiarnos hay que mantener ese ritmo mostrado en el clásico y va a ser un lindo partido se podrá ver otra pregunta más vamos Barcelona en más información el próximo partido de la Tri frente a la selección de Bolivia apunta a ser en el estadio Monumental como ya te lo adelantaba en varias la Tri dio a conocer la reprogramación para sus próximos duelos del mes de noviembre el 14 a las 7 de la noche en Guayaquil y el próximo 19 de noviembre en Barranquilla ante la selección de Colombia así que el Monumental sería nuevamente la casa de la selección finalicemos con Javier Arriaga ex jugador de Barcelona que todavía tiene la amarilla puesta ya que en una entrevista bastante amplia en la banca Ecuador conversó sobre su pasado en el ídolo y volvió a recalcar que su regreso a Barcelona tarde o temprano se va a dar recuerden que a inicios de este 2024 estaban las negociaciones para su regreso pero bueno un contrato nuevo en la MLS no lo hizo posible pero esto confesó el defensor central sobre su regreso próximamente la intención y el deseo siempre están ahí poder volver a algún momento a Barcelona bueno yo creo que yo creo que eso se va a dar en algún momento así que bueno esperemos esperemos el tiempo más que se pueda dar llegamos a la parte final del vídeo les agradezco si llegaste hasta el final eso en cuanto el informe del ídolo por esta tarde y nosotros nos vemos el día de mañana